muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de red de redención 2 en esta ocasión vamos a ver la localización del casco morrión dicho casco lo encontraremos en la cima de la montaña vamos a abrir el mapa para chequear la localización exacta nosotros estamos ahora en el lago isabela y el punto donde vamos a encontrar el casco es exactamente aquí dentro de la letra m vamos a ampliar para que se vea exactamente dónde estamos y nada sin más vamos a subir a la montaña mirar que bien se lo pasa bailando sobre el hielo madre mía como resbala eso copa vale voy a activar en la cámara cinematográfica para que el caballo siga la trayectoria que tenemos marcada con el punto de ruta y no tener que estar preocupándome de seguir el camino ya que aquí en la nieve es muy fácil desviarnos del camino por mucho que sigamos el mini mapa así que directamente activado la cámara cinematográfica que si tenemos un punto de ruta fijado en el mapa el caballo irá directamente hasta ese punto por el camino correcto ah 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 no no ah 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 vale gente ya estamos aquí arriba vamos a bajarnos del caballo y vamos a desplazarnos a pie hasta el punto que hemos colocado antes en el mapa y aquí tenemos este cadáver que si lo examinamos arturar a unas anotaciones y dibujos en el diario y a continuación procederemos a coger el casco de dicho cadáver pues nada gente lo dejamos por aquí nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias.